En su mayoría, candidatos a la Diputación Federal del Distrito 3 coincidieron en respetar los resultados que arrojara la contienda electoral de este 7 de junio, confiando en el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional Electoral a lo largo de esta jornada, declaraciones emitidas tras plasmar su voto en las urnas que les correspondían a lo largo de este domingo. Gabriel Reyes Cardoso, representante del Partido de la Revolución Democrática, fue el primero en salir a las casillas, quien en compañía de sus hijos expresó su respeto por las autoridades del Instituto. Confianza plena y desde luego aceptaré la decisión que mis paisanos y mis paisanas den en las urnas. No me lo pregunten. Desde el principio he estado sujeto a la voluntad de la ciudadanía. Esta vez, antes de conocer los resultados, Gabriel Reyes Cardoso reconocerá el triunfo que legítimamente alguno de los nueve candidatos hayamos obtenido en las urnas. Sin contratiempos ni mayores conflictos, cada uno de los contendientes salía a emitir su sufragio, invitando a la población a que saliera a ejercer ese derecho que tenemos como mexicanos, agradeciendo a quienes confiaron en su persona, en el partido que representaban y salieron a expresarlo a las boletas electorales, siendo Jessica Mayaudón representante de Nueva Alianza, quien reafirmará su compromiso con la gente. Y como yo les digo, mi campaña no termina hoy 7 de junio. Yo voy a seguir trabajando con todos ustedes después de hoy. Voy a trabajar de la mano con cada uno de ustedes y muchísimas gracias por todo el apoyo y respaldo. Muchas gracias. Fue Juan Pablo Piña, candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional, quien después del mediodía saliera a la casilla ubicada en la calle Díaz Mirón 402 a ejercer su derecho al voto, afirmando que prevalecía un clima de tranquilidad para los tesiotecos y en general en el Distrito 3, por lo que pedía salir de sus hogares sin temor a expresar su preferencia en las boletas. Sí, afortunadamente los reportes que tenemos nosotros es que están instaladas prácticamente el 100% de las casillas, no ha habido ningún reporte de nada extraordinario y se desarrolla la jornada libremente con tranquilidad, no tendría por qué ser de otra manera. Movimiento de Regeneración Nacional fue el único partido que hizo públicas la serie de anomalías que, a decir de ellos, vivieron a lo largo de la jornada electoral, siendo Gloria Campos Rodríguez candidata a la Diputación Federal, quien expresará su inconformidad por los hechos registrados en varias casillas, desde la apertura de cada una de ellas, por lo que afirmó, se mantendría atenta a lo largo de este domingo. Pues sí, porque en nuestro partido vimos que hubo muchos movimientos de los representantes de casillas, a muchos representantes los eliminaron de la representación, también representantes generales, los quitaron de las casillas y hemos tenido algunas dificultades entonces para los recorridos y para la vigilancia de casillas. ¿Hasta el momento ya se ha ido solucionando todo? Pues no, todavía vemos que siguen surgiendo problemas, representantes también de nuestro partido no los han dejado participar dentro de la casilla y eso también lo estamos impugnando. Otros candidatos a la Diputación Federal en el Distrito 3, como Nancy de la Sierra, representante del PRI, emitió su voto en la casilla especial ubicada en la terminal de autobuses de esta ciudad. Efraín Lozada sufragó en el municipio de Tlatlauquitepec sin que hicieran llegar ningún comunicado o expresaran algún mensaje a la población, al menos ante este medio, cerrando un periodo de votación en sus casillas sin mayor problema y esperando los resultados en sus casas de campaña. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.